Carloto, tú me vas a pedir, por favor, que no busques problemas con la mamá, ¿ya? Ay, Antonia, a ver, tu madre me manda preso y tú quieres que no le diga nada, ¿eso? Pero si tú no tienes la certeza de que fue ella. No estoy segura, estoy segura, la conozco, la conozco. Tu madre es capaz de hacer cualquier cosa con tal de separarme de tipo. Nosotros ya estamos separados, ¿qué tiene que ver la mamá con ti? Ay, Antonia, tú de estar soltera de nuevo, y yo también. Y tu madre, que es mala, pero mala, con el natre, pero no tonta, se da cuenta que eso puede ser una nueva oportunidad para nosotros, pues. Ay, Carloto. ¿Cómo que es Carloto? ¿Cómo que es Carloto? ¿Qué pasa? ¿Qué le volaste a mirar así? Gracias a Dios que tú estés preso. Ay, no, 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 no es por eso. ¿Nicky? ¿Nicky, espera? Yo sé que estás enojado conmigo ahí, espera, espera, espera. Conversemos, conmigo, sí, sí, espera, espera, que, que, espera, que, me dio frío. Voy a ir oscar a un poco. ¿Me abrigan? Espera un poco, ¿por qué? ¿Sabes qué, Martín? Yo estoy en la hora como para irme. No, pero yo te voy. Está viejo fuera, está viejo fuera. Viene, pero ¿qué hago yo entonces? Me voy, me voy, me voy. No, Renata, tranquila, ¿qué importa? ¿Qué quieres decirle? Dile que me viniste a ver y punto, se acabó. No, pero ¿cómo le voy a decir que te vine a ver? Si no, pues, va, va, se va a dar cuenta. Bueno, ¿qué quieres hacer? Escúchame, la pisa, la pisa. No, 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 no. Pero ¿por qué es que me ha evocado un niño? ¿Cómo nos hace eso? Cierra la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo están los campeones? ¿Qué tal? ¿Cómo están los campeones? Hola, Martín. Sí, esa cara, Martín. ¿Ya le contaste a tu hermano que peleamos eso? No, 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 no estamos hablando de ti. Niki, sí, 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 me enojé contigo. Fue por tu propio bien. La confía en tu padre, aunque es una vez. ¿Aquí está el Martín? Bien, bien, bien. Ven, es que ya ven. Ven, 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 ven. ¡Vete, ve, ve, ve! Oye, 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 pero que el tiempo que lo escuchaba ese tonito de mujer mandona, oye. Quiero saber, ¿qué pasa con Nicolás? Disculpa, Freddy, pero es un asunto de hombres, ¿no es cierto, Niki? Sí, 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 totalmente de hombres. Así que, lo siento. Lamento comunicártelo, pero estás haciendo el ridículo con un hombre que sigue enamorado de su mujer. Si no me crees a mí, podemos ir juntos a preguntarle a la Cecilia. Ella estaba conmigo cuando Daniel llegó a amenazarnos. Es más, cuando la fui a dejar al taxi, el portero del edificio me dijo que Daniel estaba rondando por ahí. Lamentablemente, yo tengo testigos que avalan lo que estoy diciendo. Bueno. Gracias por todo, Raimundo. No, no, no. No, espera, espera. Comuníquese con mis abogados y dígales que saquen lo antes posible de la cárcel al amigo de la obra. Por supuesto. Todo lo que pueda ser. Gracias. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, ah? ¿No te das cuenta lo que está sufriendo esa pobre mujer? Yo no puedo compadecerme de una mujer que regaló a mi hijo, papá. Y usted tampoco debiera. ¡Pero es la hija de la Flavia, por la cresta! ¿Cómo no te das cuenta? Y yo tengo que arreglar mi relación con ella. Sí, pero no a costa mía, papá. ¿Pero qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decir que no tuvo nada que ver con los tipos que te dieron en la patadura? Es que yo no estoy seguro que sea así. Y además yo tengo razones para que él siga en la cárcel. ¿Pero qué razones? Creo que me estoy enamorando de la mujer de Daniel. Y a la Cecilia no le conviene tener a ese tipo cerca. Por eso y por otras razones que cuando la sepa me la va a ganar. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Cómo era? Tócalo, tócalo. ¡Fuerte! Uno, dos, tres, ve. ¡A! ¡Ve! 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 A ver, ve. ¡Ah! ¡Pero mira, mira, mira! Toda esta plantita juntas. Todos nuestros ahorritos. ¡Ve! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es un apagón? ¡Pero habrá sido intencional! Le lo tengo bien. ¡Ah! ¡No me voy a la linterna a las velas! ¡Algo que tengo que cerrar la caja y no veo nada tonta! ¡Ah! ¡No! ¡No me voy a dejar la corra! ¡No! ¡Por Dios no! Díganos dónde está la plata, señora. Si no quiere terminar su día ahora mismo. Oye, ¿supiste quién te hizo la cama con el asunto de Mateo o no? No me preguntas tontas, Jimmy. Tú sabes quién me la tiene jurado hace mucho tiempo, ¿no? No te hagas el tardadito conmigo, Little Jimmy, ¿eh? Y a propósito de estar de cumpleaños pasado mañana. A tu amiguita, a la vieja Esther. ¿Sabías? Ah, no. Le voy a mandar un regalito, Jimmy. Después de recibirlo no se va a atrever a salir nunca más a la CAI. Salvo que se ponga máscara para que no la reconozcan, claro. Esa vieja de mierda no se va a olvidar nunca de su cumpleaños. Nunca, Jimmy. Tenías toda la razón. El Rodrigo está mucho más tranquilo desde que vio a Daniel. Ahora no sé qué va a pasar si no lo liberan durante este fin de semana. Bueno, y ahora tiempo para preocuparse de eso, ¿no? Gracias. ¿Por qué estás haciendo esto? Ay, bueno. Qué tonta, ¿no? Obviamente por Rodrigo. Sí, también lo estoy haciendo por Rodrigo. ¿Querés más café? Eh, voy a lavar las tazas. ¡Eh, campeón! ¡Campeón! ¿Cómo estáis? Oye, mira lo que te traje. Tom Ryder, The Last Revelation. Lara Croft. Gracias. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste porque metieron preso a tu papá? ¿Eso te pasa? Escuché a mi abuelita hablar con la tía, lo dicen, dice que es por tu culpa. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te dijeron? Que mi papá te había pegado y que por tu culpa mi papá está preso. Pero eso no es verdad. Tú nos metiste preso en mi papá, ¿cierto? ¡Eh, compadre! Estás muy nervioso, ¿no? ¿No? No, menos. Igual te preocupaba, o sea, no quiero caer en la pena. No, yo es que... Oye, ¿y aquí cómo te han tratado? ¿Bien? ¿Te han hecho preguntas? Sí, igual. Igual estuve hablando un poco con las detectives, pero igual con la que tengo que hablar es con la jueza. O sea, ella es la que va a estar con el cabrito. Lo vamos a sacar de aquí. Estamos juntando plata más la fianza. Mira, toda la gente del barrio se ha puesto. Se ha cortado. Toda esa gente se ha puesto. ¿Qué pasa, entonces, por favor? Eh, no, es que no pudo. No pudo. Es que el juez primero tampoco, ¿te acuerdas? Es que no quiso. Es que la hermana barrera, ¿eh? Puta, se la jugaron. Es que se puede hacer ahí con un bombo. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Daniel, pudo. Pásame, es que no te la tendría que haber enchecado. Pásame. ¿Por qué? Es una carta de la Laura que me pidió que te la enchecara. ¿Pero para qué la vaya a leer? Si ya pasa todo, pásalo acá. ¿Qué pasa? ¿Te voy a ir? No. Yo no metí preso a tu papá. ¿Pero él te pegó? Es que no saben quién fue. Están averiguando. Los carabineros están tratando de averiguar. Tú tienes que entender que los adultos somos muy tontos. A veces nos agarramos y no lo podemos evitar. Ustedes, los niños, en cambio, se agarran y se hacen amigos al tiro. Nosotros no. Nosotros nos contenemos, contenemos la rabia. Hasta y un día explotamos, nos agarramos y es inevitable. Pero no te preocupes, Rodrigo. Tu papá va a salir libre. ¿Y cuando salga van a ser amigos? Sí, voy a tratar. Prométemelo. Te lo prometo. ¿Qué estaba arrancando la Renata de Carlotto? Ay, mamá, esos no son asuntos nuestros, por favor. Así que no nos metamos donde no nos corresponde. ¿Ya? ¿Cómo que no? Yo los ayudé ahí abajo sin tener idea de lo que estaba pasando, Martín. Así que lo menos que merezco es una explicación. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Bueno, sí, tienes razón. A ver. A ver. Mira, pasa que la Renata está saliendo con un tipo. ¿Te fijas? Y mi papá quiere matar a ese tipo. Entonces la Renata, bueno, no quiere que mi papá la vea con él. Eso. Bueno, ¿y por qué la iba a ver con él aquí? Que estaba aquí ese tipo. Sí. Sí, mamá. Ese tipo soy yo. Martín. ¿Tú te das cuenta de lo que me acabas de decir? Pero, ¿qué está pasando en esta familia, por Dios? Ya bueno, mamá, si tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Cómo que no es para tanto? A ti no te parece suficiente los enredos que hay en esta familia. Unos con otros que ahora más encima. Tú le levantas la novia a tu papá. No, a ver, para, para un poco. Yo no le levanté nada a nadie, ¿ok? Y ahí ellos dos terminaron. Y si terminaron fue por culpa de Carlotto, seguramente. Mira, a mí no me interesa de quién es la culpa. No es lo importante. Lo importante es que hace muy poco rato, no sé, una semana atrás, ella tenía una relación con tu papá. ¿Y eso qué? Eso no es problema para ti, Martín. No. No, no es un problema. ¿Y entonces si no es un problema, ¿por qué ella estaba huyendo de esta casa prácticamente? Mira, mamá, a ver, estamos buscando la manera, la forma de hacerlo lo menos doloroso para mí, viejo. Créeme. Ay, qué atroz, Martín, qué atroz, qué atroz, ¿no? ¿Tú sabes lo que va a significar esto para tu papá? ¿Ah? ¿El dolor que le van a provocar? ¿Qué? ¿Qué pretende esta niña? ¿Cuáles son sus intenciones? Nada, mamá, nadie pretende nada. Por favor, créeme. Mira, nosotros empezamos todo esto cuando ellos ya habían terminado. ¿Me entiendes? Es más, es más, incluso, ella nunca me aceptó a mí cuando estuvo con él. Ay, bueno, ¿y quién tú lo encuentras como de destacar eso? Por supuesto que no te tiene que haber aceptado nada si tenía otra relación, pues, Martín. ¿Tú intentaste algo? No, mamá, yo no quise intentar nada. A ver, ¿cómo te aclaro esto? Mamá, yo hace demasiado tiempo que estoy enamorado de la Renata. ¿Entiendes? Estoy loco por ella. Y no pude evitar decírselo. Eso es todo, lo siento. Ay, Martín. Cuídate mucho, mi amor, por favor. ¿De qué, mamá? Si no va a pasar nada. Yo puedo hablar con mi papá, no va a pasar nada, ¿ya? No, no estoy hablando de eso. No tiene que ver con tu papá. Cuídate de la Renata, mi amor, perdona, pero... Yo no sé, no confío en alguien que pasa tan rápidamente de una relación con el padre a una relación con el hijo. ¿No será que... ¿No será que la Renata está tratando de sacarle celos a tu papá contigo? A ver, mamá, ¿y por qué celos? ¿Tú crees que no... que ella no es capaz de enamorarse de mí? ¿Tú crees que yo no soy capaz de enamorar a cualquier mujer? Mi amor, por supuesto. Es que entonces... Tú eres capaz de enamorar a cualquiera. Ya, entonces, córtela. Mira, yo soy un adulto. Entiendo, soy un hombre ya grande. Y voy a jugármela por la Renata porque la amo. Así esta casa entera se venga abajo. ¿Te quedó claro? ¿Dije algo malo? Qué cara de Kid. Nada de Kid, no pasa nada. Jimmy, 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 Jimmy. No me digas que te preocupaba esa vieja de mierda. No, no, porque... Ojo, ojo. Esa vieja no merece que se preocupen por ella. Y eso lo tienes claro, ¿sí o no? Jimmy, Jimmy. No me pongo nervioso por ella, por vos, para que te vayas a pegar un condoro. No, tranquilo. No, papote, tiene todo bajo control, Jimmy. Tranquilo. Lo que sí te voy a pedir un favor. No te acerques por esa casa el día del cumpleaños, ¿ok? Aunque te invite. No vayas por ningún... No vayas por ningún motivo, Jimmy. Pero aquí vas a invitar a esa señora a su cumpleaños y que tanto te preocupa que yo me aparezco por allá. No me hagas preguntas, Jimmy. No me pregunte nada. Mira que hoy por hoy no confío ni en mi sombra. Trabajando. Ay, güey, colea, no puede ser. Pero si ya no es tarde. Pero si ya son más de las 10 de la noche. Bueno, a pesar de los problemas familiares, Gabriela, la oficina tiene que seguir funcionando. Oiga, le quiero hacer una invitación para mañana. Vengase a almorzar con nosotras. Las niñitas están preguntando mucho por su papá. No sé, Gabriela, no sé. Ay, hágalo por ella, no por mí. Además que reconozcalo. Usted está bastante solito, ¿o no? Oiga, la Fedorita le manda un beso gordo, grande, y dice que lo espera mañana a almorzar. Bueno, está bien, de acuerdo. Ya, nos vemos entonces. Ya, y no trabaje tanto. Mire que el mundo no se va a detener si usted se va a descansar un poquito. Ya, adiós, adiós. Me anoté un poroto. ¿Se puede saber qué pretende usted, mamá? Bueno, apoyar a su papá. Él está pasando un momento muy difícil, pues, mi linda. Y, y, ¿por qué no decirlo? Pues, recuperar un poquito lo que me pertenece. Ah, no lo puedo creer. O sea, ¿usted realmente cree que ahora que no está con la Flavia... Oiga, doy mi cabeza, mis manos y todo lo que tengo porque estoy segura de que su papá algún día va a volver al nido. Y yo voy a estar con los brazos así, abiertos, esperándolo. Ay, mi linda, estoy tan cerca de lograrlo. Es que nadie, nadie de Fedorita sabe lo que yo siento por él. Le juro, ni siquiera ustedes saben cómo yo quiero a su papá. Él es el hombre de mi vida. ¿Y tú? ¿Hasta qué hora piensas quedarte trabajando? Tengo que revisar unos contratos. ¿Es por los contratos o por qué no quieres llegar a tu hotel y sentirte solo? Carmen Paz, yo nunca he tenido problemas con estar solo. Lo que sí me duele es... Bueno, no, no, no creo que seas la persona más indicada para contarte esto. Pero... De verdad que la he hecho al menos, sí. A pesar de nuestras diferencias con Flavia, hemos hecho prácticamente una vida en común. Y es muy difícil dejar esa vida de la noche a la mañana. Ay, Raimundo, por favor, abre los ojos. Eres un hombre libre. No puedes desaprovechar esta oportunidad. Tienes que entender que la vida con Flavia se terminó. Ya no existe. ¿Quieres ir a tomar algo? Cana Paz, tú sabes perfectamente bien lo que yo pienso de todo esto. No quiero volver a repetírtelo. Tengo que tomar eso como un rechazo. Bueno, tómalo como quieras, pero... Por favor, no te enojes, ¿eh? No, yo no me enojo. Tú no me conoces, no, ja, Raimundo. No, yo no me enojo. ¿Qué animal? ¿Qué animal? Mírate, mírate. ¿Oye, dónde está la pascuala? No sé, no la he visto. ¡Oiga! Chiquillo, yo me voy porque mañana me tengo que levantar tempranito. ¿De qué estoy hablando? Mira la hora que... No, 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 es que no me importa la hora. No, 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 estoy raja, me quiero ir. ¿Te vas a ir conmigo, Siona? Ay, sí, mira cómo me voy, mira cómo me voy. Oye, yo voy a cuidar a la pascuala, ya, tranquila. Oye, tú sabes que la pascuala no está bien, así que no quiero que la andí agujoneando, ¿estamos? Oye, tú sabes que yo la adoro. Ah, y por eso a mí no me preocupo, por eso me preocupo, agujones. Chao, agujones. Chao, amiga, cuídense. No me voy a dejar sola, ¿ah? No podía ser un arrugón. ¿Eh? Yo soy la única arrugón acá. Ya, no me dejes sola, no me dejes sola. Ya, si no te voy a dejar sola. Mira, mira, mira. ¡Oiga! Nuestros ahorros. Se los llevaron todos. ¿Te das cuenta, Eloisa? ¿Te das cuenta? El esfuerzo de toda una vida. Y yo ni siquiera alcancé a pulsar el botón de pan. ¡Ay, deja de lloriquear y haz algo! Claro, como si... ¡Déjate de mover, oye! Claro, como si yo tuviera la culpa de todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Discúlpame, pero la culpa de todo es tuya, oye. De todo lo que nos ha pasado sin ir más allá. Lo de Ruperto. Seguramente yo tengo la culpa de que te haya perdido el respeto, de que te desprecie, porque descubrió que eras una cualquiera. ¡No! No me vengas a tratar como una cualquiera, porque eso me descontrola. Quizás con qué pelafustán te estuviste revolcando. Yo no me he revolcado con ningún pelafustán, para que sepas. ¿Ah, no? Y al que le entregaste la famosa flor, de ese nunca más se supo. Te hizo la cochina, y si te he visto no me acuerdo. ¡Ese hombre me amó! ¡Me amó! Y esa noche, Eloisa, me entregó más de lo que Gregory te entregó en 20 años de relación, para que sepas. ¡No me toques a Gregorio! ¡No oces compararlo con nadie! ¡Ay, qué ciega! ¡Qué ciega que eres, Eloisa Barrera! ¿Acaso quieres saber el nombre del hombre a quien me entregué por primera vez? No me interesa. Si no lo supe, por algo sería, ¿no? Mira, a ese hombre tú lo conociste, y lo conociste muy bien, y te debería interesar. Porque el hombre al que yo le entregué mi flor más preciada, Eloisa, es nada menos que el juez Gregory Medrano. ¿Se quedó dormido? Sí, ya ha muerto. Bueno, ha sido un día bastante complicado para él, ¿no? Sí, estaba confundido. Entiende mucho todo esto. No, pero bueno, se quedó más tranquilo, así que un millón de gracias, Mateo. Sí, gracias. ¿Por qué? Bueno, porque le dijiste que el Dani no te había pegado. O sea, yo creo que para él fue súper importante saber que su papá no es culpable. Bueno, era lo que cualquier padre habría hecho por su hijo. Además, yo no quiero que el niño sufra, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Daniel es inocente? Ay, mira, a esta altura ya no sé qué pensar. Por eso estoy tan agradecida contigo, que le dijiste eso que le dijiste. ¿Verdad? Gracias. Bien bonito, ¿ah? Perdónenlo. El marido preso y tú haciéndole arrumacos al que lo metió en la cárcel. No te da vergüenza, Cecilia. Este hombre es el que metió preso a Daniel y tú con abracitos. No te desequivoca, señora. Yo no metí preso a Daniel. Fue la justicia. Por algo que él no hizo y eso usted lo sabe perfectamente. Ay, don Boris, Mateo no quiso hacerlo, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces que vaya a la comisaría y retire los cargos, pues. Pero si no puedo hacer eso, eso lo tiene que decidir el juez. Pero mira, mira por ahí lo que... Pero Cecilia, mira lo que está diciendo y tú más encima lo defiendes. Mira, Emma, él me está ayudando con Rodrigo. O sea, le acabas de decir que el Daniel... Perdóname, pero de la tranquilidad de Rodrigo nos preocupamos nosotros que somos sus abuelos. Eso. Y este tipo sale inmediatamente de esta casa. Don Boris. No te preocupes, Cecilia. Yo no quiero causarte problemas, así que me voy. Buenas noches. Y si necesitas cualquier cosa, me llamas. Hasta luego. Buenas noches. Perdona, Mateo. No, no tienes por qué pedir un perdón. Está bien. Buenas noches. ¡Mentirosa! ¡Eso lo estás diciendo solo para atormentarme! ¡Es verdad! Y tú lo sabes perfectamente. Porque tú sabías que Gregory tenía otra mujer aparte de ti y de la bruja de la señora Esther. Pero esa no puedes haber sido tú, pues. Sí, soy yo y tengo pruebas, Eloisa. ¿Qué pruebas? El lunar. ¿Qué lunar? Todo el mundo sabía que Gregorio tenía un lunar en el cuello. No, no me refiero a ese lunar. Me refiero a aquel lunar con forma de estrella. Delineado por una delgada línea roja. Justo ahí. ¡Perra, maldita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estás detrás! ¡Me voy a llamar! ¡Me estás detrás! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Eloisa! ¡Ay, Eloisa! ¡Elo! 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 ¿Qué te pasó? ¡Elo! ¡Elo está bien! Está con Eloisa, por favor, háblame, Elo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Richi! ¡Richi! ¡Nos asaltaron! ¡Nos asaltaron! ¡Y Eloisa se murió! ¡Oh! ¡Qué! ¿Y tú? ¿No vayas a bailar conmigo? No vine justamente a bailar. ¿Ah, no? No, quería que me escuchara, pero parece que no es el momento. ¿Ya? Ay, pero ¿por qué me miras así, Franco? ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir de nuevo un discurso tonto y droga? No, no, no vine a eso. No vine a eso. No. Ay, yo jurándote que iba a cambiar, ¿cierto? Sintiéndome tan culpable porque me gustaba pasarlo bien, tomarme unas pastillas. Pero yo no sé qué es peor, Franco. ¿Por qué no me decía? A ver, ¿qué es peor? ¿Tomarse unas pastillas y bailar hasta la noche siguiente con tu amigo? ¿Tonto o venderse por plata? ¿Qué es peor? No sé qué es peor, no sé. Es peor verte así, eso. Yo soy así. No, no eres así, no eres así, no eres así. Yo te conocí de otra forma, me enamoré de ti de otra forma. ¿Te enamoraste de mí? Sí. Puedo estar muy extasiada, Franco, muy, pero tonta no soy. Tú no te enamoraste de mí. Tú no te vayas a enamorar nunca de nadie. ¿Ya claro? ¿Cuánto cuesta este beso? Ay, es que no tengo plata, Franco. ¿Qué pasa? ¿Te ofendiste? ¿Cómo estáis? Mejor que nunca. ¿Y vos? ¿Y uno debería estar trabajando? ¿Cómo pasa nada, compadre? Me agarré con el viejo así que nos mandamos a la greta. Así que esta noche nos borramos del mamón. ¿Traguito? ¿Están animados? Sale, mono, ¿verdad? ¿Pero qué mierda pasa con la música? ¿Es tu hijo el que desaparece y vos te preguntas qué pasa con la música? ¿Es como si yo fuera el culpable y estamos todos locos aquí? ¿Y por qué no vino el Nico y Diapo? Por culpa de la Heidi, por eso no vino. ¿Está aquí? La Heidi no, pues. Ay, no entiendo de nada. ¿Pero cómo alguien no va a saber manejar ese equipo de mierda? ¿Yo puedo poner música? Espera, ¿hasta cuándo con la mandán? Esa luna. Para, para, tenés que tomar una decisión. No podemos continuar. ¿Así que suspendemos el show o qué? ¿Te volviste loco? Antes muerto. Oye, ¿pero qué hacemos? ¿Nos cambiamos de ropa? ¿Qué hacemos? A ver, a ver, tranquilícense. Tranquilícense, boluda. No puedes discutir aquí delante de la gente. ¿Qué hacemos, Carlotto? Tomás la decisión. Oye, don Carlotto, ¿sabes que si quieres yo puedo poner la música? Porque yo siempre veía el lingo como la ponías y yo sé cómo se hace. No es tan difícil. Aparte que somos profesionales o no. Yo no tengo importe de qué música hayas. Carlotto, ¿qué hacemos? Que la ponga, la ponga. ¿La pongo? Ya, ya, ya. Pero ojo, ojo con cagarla, ¿eh? No, no. No, no, ya, chica. Ya, chica, está en la exposición. Se va a bailar. Va, 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 va. Está escrito y la palabra de Dios no engaña. Alcólicos, abúlteros, drogadictos, vomicarios, no llegarán a la salvación. Arrepiéntanse. El final puede ser antes de lo que supone. Cortá, boluda, cortá que nos hundimos. En este momento, no tiene descansada de la licenciosa. Cortá la consola, boluda, que nos hundimos. El alcohol, el sexo, no llegarán a la salvación. Arrepiéntanse. Pero qué horror. Qué horror. Ya, ya, ya se fueron los carabineros. Sí, se fueron los carabineros, ya. Pero no se preocupen, porque van a venir a hacer rondas para que se sientan más seguras. Gracias a Dios, gracias a Dios. Es que fue horrible, horrible. Yo creo que esos hombres estaban drogados, Rupert, tu palabra. Porque nos miraban tan feos y nos insultaron, nos dijeron improperios. Mire, gracias a Dios, yo creo que por la oscuridad es que no nos robaron todas las joyas que teníamos encima. Solo se llevaron el dinero. ¿Seguro que no le hicieron nada malo? No, no, pero yo vi en sus ojos que ellos tenían la intención. Porque cuando el gordito me amarró, así me hacía, como que me iba a tirar las manos. Ay, me siento pésimo. Es como si me hubiera pasado un camión por encima. Bueno, más o menos normal, ¿no? Después de toda esta impresión. Sí. ¿Quiere que llamemos a un médico mejor para que la venga a ver? No. ¿Sí? Un médico me va a sacar el lasco que siento. Ay, Ruperto, estoy tan contenta de que haya venido hasta acá, ¿no? Sí, no podía dejar de venir. Nunca tan descorazonado. ¿Eso significa entonces que ya me perdonó, Rupert? No, no, no. Significa que yo soy un hombre solidario, nada más. Ya, ¿no se puede ir tranquilo en esta ciudad? No, pues no, pues no hay seguridad. Mira, señora, ¿cómo está? Que hubiera estado de choque. Yo cuando llegué estaba aquí desmayando, con el susto. Fue el puro susto. Disculpe, señora, ¿está esperando a alguien? Dios, ¿qué le importa? Resulta que este edificio es privado. Usted no puede estar acá, menos en ese estado. ¿Sabes qué? En medio de tus cuestiones, déjame tranquila. Chao, chao, chao. ¿Sabes qué? Si usted no se va de este lugar, voy a tener que llamar a seguridad. Ayuda, llamar a seguridad. ¿Sabes qué me asusté? Ya. ¿Y me he servido? ¿Y cuánto más? ¿Sabes qué, señora? Vamos saliendo de algo. ¡Ya! ¡Ya salen, déjame tranquila! ¡No puede estar en el lugar! ¡Déjame que me suelte, que me deje tranquila! ¡Sales! ¡Horrible, increíble! Que hayan dejado suelto a Carloto, lo encuentro increíble. ¿Dónde va a llegar la justicia en este país? Yo me pregunto. ¿Será porque le habrán probado que es inocente, pues, mamá? ¿Inocente Carloto, mi hijita? Es un hombre peligroso. Hay que mantenerlo entre rejas. Mamá, por Dios, ¿cómo puede hablar así del padre de sus nietos? Así que porque es el padre de mis nietos, hay que disculparle todo. Mi papá no es de las personas que hacen las cosas escondidas. Así que si él dijo que no había sido, fue porque no fue. Él es inocente, igual que Daniel. Oye, con esa falta de objetividad va a ser difícil que percibas la realidad tal como es, linda. A ver, perdón, ¿tú me vas a dar clases de objetividad a mí? Si tú no tienes pruebas para inculpar a nadie. Dime, ¿qué otra persona aparte de Carloto sería capaz de contratar matones para pegarle a Mateo? ¿Quién? Tú. Y de repente me la encuentro ahí en el pasillo, botada, tirada, borracha. Yo no tenía idea que tú la conocí. Bueno, mucho menos que era tu mamá, también. Sí, sí. O sea, no, bueno, mira, Mateo, disculpa por todo, si no somos una molestia. Oye, dale café. Sí, bueno, gracias y disculpa. Vamos, adelante. Ey, señora. ¡Mamorito! ¿De qué me quiere? ¿Qué parece? A ver, escúchame. Póngale su zapato y se va. Unido. ¡Váyanse, mierda! Discúlpate inmediatamente por lo que acabas de decir. No, ¿por qué? Yo no pienso pedir disculpas. Tú tienes la costumbre de pagar por hacerle daño a los demás. Dios mío. ¿O quieres que te recuerde, ah? Los actores que contrataste para hacerme creer que mi hijo estaba muerto. Estamos hablando de algo muy distinto. Estamos hablando de intentos de asesinato. ¿Qué intentos de asesinato, por favor? Le pegaron a Mateo, pero no para matarlo. Lo justo y necesario para poder inculpar a mi papá, ¿no te parece extraño? A ver, a ver, a ver, basta de hacer acusaciones falsas a ustedes dos. Y se lo digo sobre todo a usted, mamá. ¿Pero cómo la vas a dejar pobrecita sin su deporte favorito que va a ser falsas acusaciones? Yo fíjate que te creo bastante capaz de pagar para inculpar a mi papá. Porque ahora que Raimundo no está, lo único que quiere es que mi papá esté preso. Ojalá algún día te arrepientes de todo el daño que has hecho. ¡Bravo! Pero ¿por qué me estás echando? Mira, yo voy a estar calladita, violita, no te doy ni cuenta. Ay, 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 usted no entiende. No te doy ni cuenta. A ver, señora, yo no quiero verla, no quiero escucharla. Así que, por favor, le voy a pedir que se vaya, por favor. Ya, ya, pero eso, mira, no me traste así. Yo soy tu madre, te guste o no te guste. Mira, usted no es mi madre, usted me parió. Usted trató de educarme, pero me dejó botado. Usted intentó hacer tantas cosas, pero no se la pudo conmigo. Y cometió tantos, tantos, tantos errores conmigo que ya yo ni siquiera puedo mirarla a los ojos. Y no quiero mirarla a los ojos tampoco. Y no entiendo por qué Cresta se embarazó. Seríamos mucho más felices si usted no se hubiese embarazado jamás. Pero, por favor, le pido que se... Señora. 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 Álvaro. No, no, estoy disponible, Estela, no, 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 no puedo. Ay, gordita, no, 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 no es que esté enojado. Estela, Estela. Ya, tranquilo, ya, tranquilo, 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 tranquilo. ¿Aló? Perdona que te llamé tan tarde, pero no he podido dormir. Ah. Eh, yo tampoco he podido dormir. La verdad, fui a buscarme un vaso de leche. Bueno, no importa. ¿Y tú por qué no podías dormir? Porque estaba pensando en ti. Ay, yo también. ¿Y qué estabas pensando? Eh, no puedo seguir hablando. Chao. Ay. Ay, tú. Tú. Ah, no, por favor. ¿Qué tengo que hacer yo para que dejes de molestarme tú? No, voy a dejar de molestarte mientras sepa que hay un hombre que es inocente y que está preso. ¿Me vas a seguir culpando por lo que le pasó a Mateo? No, yo no te he dicho eso. Si tú contrataste matones o no, eso es una cosa que queda a tu conciencia. Yo lo único que te digo es que quiero que saques a Daniel ahora de la cárcel. ¿Y por qué me pides eso a mí, por favor? ¿Qué pretendes? ¿Qué? ¿Qué organiza una fuga tipo Rambo? No. Tú eres la viuda del juez Medrano. Podrías usar tus influencias para sacar a un hombre que es inocente. Bueno, si es inocente, lo van a dejar en libertad, seguramente. Pero, justamente, tú sabes perfectamente que no es tan simple. Podría pasar mucho tiempo antes que Daniel pudiera demostrar que es inocente. Y tú no puedes aguantar tanto tiempo sin tu pololito, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he sido extremadamente leal contigo. Y la verdad es que me pregunto por qué. ¿Por qué tú te has portado pésimo? Te he escuchado acusarnos, apuntarnos con el dedo, dándonos lecciones de moral, ¿ah? Tú, como si fueras la dueña de la probidad y las buenas costumbres de este país. Pero yo sé que no es cierto, acuérdate. Entonces, ahora dame una razón. Una sola buena razón para que yo no le cuente a la Pascuala que tú y Franco son amantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.